Música Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mountain Blade Warband Realistic Mod Donde vamos a empezar mejorando las tropas A ver, Squire o Warrior, a ver que tendríamos Soldier Knight, Warrior, Warrior Mujer de Arman, llevo aquí, uy Vale Vamos a perseguir a este hombre Reino de Bagheer ha declarado la guerra Reino del Norte Vale, perfecto Se peleen entre ellos Y a este no los voy a pillar, vamos Ahora sí A ver, tiene ansias de volver a medirse conmigo Pues, lo siento mucho por ti Vamos a ver Vamos a ver donde están Por allá al final Vale, pues entonces Y venimos para aquí arriba Buah, estáis viendo eso Y a la infantería la quiero allí Los arqueros los quiero justamente aquí Y a la infantería la quiero aquí delante De todas formas Uy, perdón De todas formas creo que de infantería hay bastante menos que de lo demás, ¿no? Sí, señores, de lo que menos hay Ahí nos vemos Vale Pues vamos para allá Voy a darles una visita a esta gente De hecho, más que una visita Podría practicar un poquito con el arco también A ver Toma Otro menos El rey gaillín es la hostia, ¿eh? Pues no, no les doy ahora Vamos a ver si encuentro a su general Y hago que se desbanden un poquito De hecho ¿Estáis viendo cómo están? Tú, cabezón ¿Dónde vas? ¿Soy yo o me estoy Cargando todos los ejércitos Sin que se inmuten siquiera? Vale Vamos a darle a esta ahora ¡Hola! Se ha defendido el tío ¿Tú qué? ¡Maldito! ¡Muérete! Vale, ya está Y ahora se deberían desbandar sus tropas o algo Parece ser que todavía no ¡Oh! ¡Mi caballo! Vamos a mandar a la caballería ya Que ahora mi caballo va extra lento ¡Toma! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Toma ya! Y eso con sus paveses ¡Madre mía! Llevo el caballo al malo ahora mismo ¡Yo le daré! Pues no Este se lo acaban cargando Pero no gracias a mí Ah, bueno, sí Mira, he sido yo Y enemigos quedan Ya nada Madre mía Qué pedazo de ejército tenía yo ahí Pues vamos a capturar Que me tiene cansado ya esta gente Prisioneros rescatados No Lo que sí que voy a hacer es Ir mejorando gente de esta Más de estos Y estos todos Así Muy bien Hermana de la espada Eh, ¿por qué no? ¡Madre mía! Vale, y ahora me vuelvo Hacia mi castillo principal A dejar algo de guarnición Y esas cosas, ¿no? A ver ¿Cómo vamos aquí de guarnición? 105 Pues sí, vamos a dejar un poquito más Posicionaremos aquí una guarnición Y vamos a poner Tanto estas como estas Estos no Estos los mejoraré después A ver Ah, mira, me deja hacerlo desde aquí Pues ya está Perfecto Así está bien ¿Y qué más tenía yo? Ya está, ¿no? Yo creo que están todos perfectos Ah, sí Vale Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a pensarlo con mucha calma Mientras tanto Cierro la puerta de la habitación Para evitar ruidos extraños A ver Eh Vamos a ver qué tal estaba esto Vale, hay que mejorar esto Hay que subir de nivel Grupo 109 unidades Son muchísimas Pues Vamos a ver también con quién estaba en guerra Estaba en guerra con solamente los Rodox Pues entonces habrá que ir a por los Rodox, ¿no? Yo creo que sí Pero mientras tanto Pues reclutaremos algunas unidades de estas De las mías Eh, no No, espera, espera El mercado, mercado, mercado No se me olvide el mercado Ir al mercader de bienes A vender un poquito de todo Vale Esto no De hecho esto lo podría poner aquí arriba El pescado también Aquí arriba Y todo esto para vender Ala Ahí está Mil y pico que me llego Pues para mí Vamos a pasarnos por la taberna Ya que estamos Uy, pues no hay gente aquí Comisionista de rescate Venga Buah, madre mía Por todos estos condes no paga nadie Toda esta gente son Agentes que yo podría reclutar Pero es que claro Son demasiados para estar reclutándonos a todos Así que nada Nos vamos por ahí a dar una vuelta A ver Fetmer no Nos vamos a ir hasta aquí Ya que vamos a conquistar algo Conquistemos una ciudad grande Mientras tanto vamos a ver Los nobles o algo Que tenemos por aquí Los señores según la relación O sea, con el mejor Con el que mejor me llevo Es uno de los míos Y no recuerdo Si tenía más nobles o no Pero bueno Está arrasando Ilvia ¿Otra vez Ilvia? ¿En serio? ¿Por qué están todos aquí? ¿Me lo podéis explicar? Vamos a enganchar a este al menos Pues nada Vale, ellos están allí Así que yo voy a coger mis arqueros Los voy a plantar aquí La infantería la voy a plantar ahí Y la caballería Pues ya la había puesto bien Al principio Allí Voy a dar un paseo Como hago siempre Así sería un hombre de costumbre Ahí está ahí Cuidado A ver A ver A ver, a ver, a ver Este paseo que me he tirado aquí Olo, 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 olo Mi montura Que me la destrozan Madre mía Toma ya Venga, va Sí, sí Perseguidme, perseguidme Os va a caer la del pulpo Así, así Venga, venga Así, así, así Soy ahí Un arquero a caballo profesional Lo estáis viendo, ¿verdad? Voy aquí con mi caballo El malo Porque siempre me lo hieren Y bueno A ver A uno que puedan echar bien Con el principio a este Olo Mi montura me la destroza ya Está a puntito, a puntito De morir Vamos a ir a por estos así Vale Aquel ya se lo han cargado Quiero a mis caballerías aquí de vuelta Aquí, venga Todo el mundo Quiero un caballo para mí No sé qué Pobre señora A ese no lo voy a dar Ahora sí Venga, venga, venga Al calvito Ah, pues no Me dais cuenta Se giran Cada vez que me ven Oh, caballo Mierda Mierda Venga, caballería A la carga Me han destrozado el caballo Quiero un caballo para mí Venga, venga, venga Voy ¿Qué tal? Ostras Pues nada Espero que mi caballo No se haya quedado cojo Voy a capturar a todos Que les den por saco A saber lo que habré conseguido Pero bueno Vamos a mejorar todas estas cosas A ver Tenemos Esto que lo vamos a mejorar a estos Estos a estos Estos a estos Y vamos a sacar Un par de estos y un par de estos Y de aquí otro warrior A ver Inventario Hunter cojo Pues vamos a cambiarlo por este Y vamos a volver a la ciudad Hostia Reino del norte Reino de Suadia Eso es que en realidad No quieren la paz Buah Bueno Pues vamos a hacerlo así Y vamos a ordenar Atacar sin mí Venga Tres muertos Dos heridos Buah Que continúen Tres muertos Dos heridos otra vez Y a este Vamos a capturar Tomar el viento Que ya me ha cansado De toda esta gente Y me voy a quedar Con todo Espero que me quepa Ala Ya está Vale Entonces Como no ha muerto gente Pues hay que Hacer así Y de estos Así Y Ya está Volvemos Volvemos a Yalen A vender Venga A ver Vaya mierda Ítems Que consiguen Esta gente Y ahora Y ahora sí Que me voy A atacar Al enemigo Pasaremos por aquí Para reclutar Alguna gente Tres voluntarios Pues tres voluntarios Los que sean necesarios Venga Otra aquí Cinco más Pues cinco más Venga Ya hemos compensado Las muertes de antes Algunos soldados Están listos Para mejorar Perfecto Mira estos Sobre todo Muy importantes Y estos así Y estos Así Y ya está Se me ha olvidado Vender a los prisioneros Pero bueno Da igual Uh Pues no hay gente aquí Vamos a ponerle estos Este lo vamos a mejorar Esto lo vamos a mejorar También Y esto Lo vamos a mejorar También Entonces Como aquí Me interesa más Que salgan Los ballesteros Los vamos a poner así Venga Y vamos A asediar la ciudad Preparamos escaleras Lo hacemos Y venga Vamos a liderar A los soldados Y posiblemente Se genere una batalla Fuera Ah no Pues mira mejor Los arqueros Los quiero Aquí De hecho Aquí Y los demás Que vayan a su bola Yo me voy a quedar De momento un poco Aquí abajo Vamos a ver Ah sí Vamos a dispararle A toda esta gente Confiaré en que mis caballeros Estén haciendo un buen trabajo Vamos a ver Cuando me quede sin flechas Ya cambiaré de idea Supongo Mira en aquel lado También hay Vaya esteros que eliminar Así Esa la he fallado Pero no pasa nada Ahí Ahí No Ahí Sí Ahí También Otro aquí No No le doy a ese Ahora sí Toma Vale ¿Estáis viendo eso? Todo en azul Así 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 Y encima No me he gastado Ni la mitad De las flechas Vale Vamos a avanzar Un poco ¡Eh! Me han noqueado Un par Llevamos Ciento y pico Heridos De los enemigos Eso significa Que mis queridos Arqueros Ya pueden Colocarse aquí Ahí Ahí estamos Ahora hay que ir para allá ¡Buah! Madre mía ¿Estáis viendo mis Mis caballeros De mi propio reino? No los No los va a decir Estos Estos Los Feudal Knight Que no los caballeros va a decir Venga Vamos a por esto Yo me meto aquí En todo lío Así Así A ver si voy matando Algunos Así de vez en cuando Están currando Una de hostias Bonita Bonita Eso no conviene Más ponerme así Haré más daño ¿Lo veis? Con esto al menos Un cierto De hecho Si encontrar un escudo Estaría bien Borra De hecho Me podría poner aquí Algo Igual A ver No está saliendo gente Aquí Ni nada A ver Llevamos ya 204 Eliminados No deben quedar De hecho Así 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 Por ejemplo Este que es peligro Lo había puesto ahí en el gordo Aquí 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 A ver A ver A ese Que quería Yo Que quería dar yo A ese A ese Que quería dar yo ¡Yep, yep, yep, yep! ¡Un hueco, un hueco! ¡Joder, cómo rellenaron los huecos! ¡Qué rápido esta gente! Podría coger una espada en esta, ¿verdad? A ver qué tal. ¡Pues muy bien, ¿no? ¡Qué bestia, esa espada! ¡Ah! Ya han matado alguna unidad que otra ya. Pero bueno. Esta espada hace menos daño, pero consigo asestar más golpes. Pero bueno. Al menos será un poquitín más divertido. ¡Buah! ¡A ver, daño! ¿Ves? ¿La ves pesada? Ah, pero esto es que suelto la... Pada corta, a ver. Si suelto el arma. Hostia, que me destrozan. ¡Me voy, me voy! ¡Me voy de aquí! ¿Qué ha pasado? Tengo 21 heridos. Vale, arqueros. Hasta aquí. Encima he soltado el arco. Ahora no lo puedo disparar. Vale, quiero ver a mis arqueros aquí. Ahí yo, al borde del límite. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¿He ganado? No, quedó un enemigo. Pues como no sé dónde está. ¿Dónde se supone que está el tío? ¡Hola! Ni idea. Pero lo han conseguido matar. Madre mía. Ocho muertos he tenido solamente. Contra 374 muertos suyos. Pues... Yo me doy por satisfecho. No sé, vosotros lo queréis en mi lugar. ¡Eh! Cuidado, cuidado. Que hay que continuar. Ahí, le he cortado toda la tripa. ¡Ah, que quedan más! Vale. Siguiente. Tal vez hay que entrar hasta la cocina, parece ser. ¡Hola, hola! ¡Qué montón de sal tienes! A ver, tú. Tú. Así. ¡Hala! Espera. ¿Cómo era que se celebraba? El otro día lo aprendí a hacer y ahora no me acuerdo. ¿Qué? Ni idea. Mi renombre ha crecido en 24 puntos. Venga, este lo dejo liberarse. Vamos a capturar de estos. Y sobre todo, y muy importante, vamos a mejorar primero mis tropas. Antes que nada. ¡Qué vital! Más pavises de estos. Me han muerto sobre todo caballeros. Lógicamente. Así que tendré que hacer más de estos. Pero bueno. De momento. Vamos a ver qué es lo que puedo pillar. Pues todo esto que sea mercenario, 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 más mercenario, más mercenario, bandido de la montaña no, pues me quedo con estos. Eh, mercenario, 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 mercenarios, mercenario, mercenarios. No sé, al final que habrán absolutamente todos. Lo demás son bandidos, bandidos, bandidos. Escandinavos. Venga, escandinavos me gustan. Arquero escandinavo Señor escandinavo Más escandinavos ¡Buah! Pues anda que hay pocos El de la bandera también, venga Y otro de aquí Vale, ¿qué más podemos pillar? Piratas, que van muy bien De estos también van bien Este también va bien Jefe de caravana También, para adentro Y de aquí Es que los sassanits estos no quiero Pero bueno Si cojo de estos Termino de rellenar el ejército en 0, así que ya está bien ¡Hala! Hecho Accedemos a los ítems Y a ver qué encuentro ¡Porquería! ¡Nas más que porquería! ¡Joder! Bueno, pues nada Caches en la mar ¿Nas más que porquería en esta ciudad? ¡Hala! Pues ya está Menudo asedio Del cala lo quiero para mí Vale Vale Y visitaremos el mercado primero Para vender todo esto Vamos a ver Pondremos también Una guarnición Mira, ahora veréis ¡Wow! ¿Estáis viendo mis dominios? ¿Cómo se extienden? Eso, eso es lo bueno Bueno, ¿qué? ¿Entra o no entra? Ahí Posicionar la guarnición aquí Vamos a meter aquí Pues Toda esta gente Porque yo ¡Ah no! Estos son de los míos A ver Entregar Entregar Todos estos También se entregan GF caravanas Para allá Este también Este también Este también Este también De hecho me voy a poner aquí Para acabar antes Así 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 Venga, estos También para adentro Eh... Furman Me gustan más Y guardias Venga Para adentro que van Más guardias Para adentro que van Esto también Venga Juscar Sí Para adentro que van todos Uf, pues anda que faltan pocos Cinete mercenario Arquero a caballo Venga, 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 venga Y los demás ya son de los míos Vale, pues esto simplemente Hay que mejorarlo Vamos a hacer más infantry Y de esto vamos a hacer más caballería ¡Hala! Pues ya tengo aquí Una buena guarnición Creo yo, ¿no? A ver 85 Pues sí Es mínimamente decente Barberrante Pues mira, tenemos aquí más Arqueros mercenarios Que los vamos a contratar Para la guarnición Cazador de esclavos Para adentro todo el mundo Esta no No Roland, ¿tú quién eres? ¡Wow! Vendedor de armas Es el que me ha vendido esto, supongo Estaréis contentos, ¿eh? Con lo que está durando el capítulo Calidad suprema de... De hacha pequeñita Me gusta mi hacha grande Pero bueno A ver Venga, que termino de hacer esto De vender toda esta gente y tal De hecho, ¿qué? No Vamos a ver Vamos a empezar Haciéndolo así Vale Vale, o sea que eso era Para vender a los... A todos los que tengo Pero de golpe Vale Venga Guarnición de nuevo aquí Mercenario Archer Primero de estos 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 Y estos Muy bien Ahora ya sí que tenemos aquí Una buena guarnición Y pues este capítulo Lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado Si es así Like, comentad Y suscribíos Nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!